Y hola, muy buenas, como todos ustedes aquí están por ir hoy comentándoos el gameplay del caos de chicos Hoy os traigo una partida de dominio, 31 bajas, 4 muertes Bueno, podría haberlo hecho mejor, o sea, una... Bueno, digamos que me matan en los últimos 2 segundos de partida Y una, vamos a por el segundo y vamos a por el tercero Y triple bajuela Se me ha dado la cabeza, lo siento, madre mía Bueno, eso es una partida de 30 bajas, pero es que el otro equipo Bueno, 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 el explosivo La mitad del otro equipo se va Y queda muy poca gente Luego no me acuerdo si llegan a volver del todo todos Pero la verdad es que es un poco asqueroso Aquí estoy jugando bastante táctico, eh, táctico, esa palabra os gusta No, no, es que no sabía por dónde me podían venir Y digo, bueno, voy a esperar unos segundos más Y ya está, y ya está, eh Que yo nunca hago esas cosas Y fijaos por dónde al final, eh, pues lo que pasa Que es que me consigo sacar una buena racha Y creo que me llego, sí, me llego a sacar Loki Me llego a sacar Loki Ya sabéis que es la racha de 15 bajas de asalto Pero no mato una caca de borrego O sea, lo que es cero, o sea, creo que era cero exactamente No mato nada Porque entre que se me esconden y pitos y flautas No sé si mato a cero o como mucho uno, eh Pero, pero poco más Y yo creo que es una partida buena Porque es que la verdad es que lo hice bastante bien Pero me da rabia que es que se vayan tanta gente Porque es que en estos juegos últimamente Eh, si te vienen contra un equipo bueno Que suelen jugar últimamente Normalmente suelen meter con gente que juega en grupo Eh, pues lo menos juega gente en grupo, claro Y cuando juegas y les das una paliza Se te van a ir tres o cuatro Se te van a ir casi todo el equipo Y eso da mucha rabia Porque, bueno, aquí muero, qué asco Te da mucha rabia porque es que puedes sacar una buena partida Te puedes sacar o estar sacando una muy buena partida Y de repente se te van Se te van y ya para que se te meta más gente en la partida Es un asco Es un asco porque tardan mucho O al final no se acaban metiendo Por lo tanto, al final te acabas sacando una partida tan buena Como, como podías haberte sacado Cuchillazo en el hombro Madre mía Puedes saber que te saco una partida Y como veis yo, bueno, así empecé súper bien Para hacer el 57 puntos que teníamos Yo ya tenía 17 bajas y 3 muertes Ah, eso quiere decir que yo mato bastante Bueno, esta parte la he recortado He hecho bastantes recortes Porque era el momento en el que se había ido Casi todo su equipo por lo tanto Eh, no me daba oportunidad Para prácticamente matar a nadie Entonces todo esto son recortes chiquititos De la gente que seguía matando en la racha O sea que al final me acabo sacando 15 bajas seguidas sin morir O una cosa por el estilo Por lo tanto estaba un poco cerca el game Pero desgraciadamente no me aparecían No había muchos enemigos Porque como os digo es eso Eh, se va y la verdad es que ya son 40 días aproximadamente Desde que salió el Call of Duty Ghost Y ya no estoy con tantas ganas como en el principio, ¿no? Haber sido disfrutándolo cuando juego y me salen cosas buenas Pero últimamente estoy pensando que es que ya el Call of Duty no es lo que era El Call of Duty no es lo que era sin duda O sea, seguramente el 99% de vosotros estaréis de acuerdo conmigo Porque el Call of Duty tuvo su bombazo con el... Bueno, con el Call of Duty 4 estuvo bien Pero el bombazo, bombazo fue con el modo Warfare 2 Ese sí que era el juegazo Es el modo de Warfare 2 A pesar de su peligro cercano, etcétera Ese era el juego del año con sus nucleares Con sus 130 apoyos Bueno, ese fue el mejor de todos los de Call of Duty de todos los tiempos Y luego ya, pues, buah, euforia Black Ops 1, buah, también está muy chulo Otra historia, otro esto Pero también muy chulo Luego ya el modo Warfare 3 ya no fue tanto El Black Ops 2 bien Pero tampoco tanto Y aquí yo creo que en el Call of Duty Ghost Yo creo que la saga Call of Duty Digamos que está llegando, no a su fin Pero no... No está progresando como debería El Call of Duty ya tuvo su buena racha Su época aún así sigue siendo el juego más vendido en Estados Unidos En Inglaterra y eso Y juegan, yo que sé, en la Play 3 Juegan por lo menos 160.000 personas o así Pero yo creo que ya ha llegado un periodo En el que ya no es lo que era A no ser que innoven o hagan algo que capte más la atención del público Y sobre todo algo que haga que sea súper entretenido Que juegues y te diviertes Porque realmente últimamente pienso que juegas Y juegas frustrado porque te matan Porque si el campero Porque si esto, lo otro La verdad es que otros juegos mucho más sencillos Que no son tan famosos Que no venden ninguna quinta parte Pero te divierten más Porque yo que sé, son graciosos, son divertidos Pero bueno, yo sigo subiendo Call of Duty Ghost Porque es lo que se basa en mi canal principalmente Porque es lo que más vosotros veis He probado subir un poco a Assassin's Creed 3 Que ya tiene su tiempo, pero bueno También Spec Ops The Line Pero ninguno de esos vídeos triunfa Sí, pero de todas maneras voy a seguir con la serie de Spec Ops The Line Porque yo que sé, me gusta Me gusta y quiero terminarlo Ya que no creo que sea muy, muy largo el juego Y... Y el Call of Duty Ghost va a seguir siendo pues Mi objetivo principal Pero más que nada porque es lo que más os gusta, eh Y si puedo más adelante cuando saquen juegos de la nueva generación de consolas Ya me los descargaré para ordenador si es posible Pero no lo sé Pero si fuese posible jugar en este ordenador Pues lo intentaría, etc Así que bueno Lo que he dicho Call of Duty Ghost está llegando en un momento En el que ya no va a ser lo que era Call of Duty Pero bueno Eso no quiere decir que vayáis a dejar De recibir mis vídeos Recordad ese like Espero que os haya gustado el gameplay Ya que lo he hecho bastante bien Aunque haya sido dominio Muy bien Y nada Un saludo a todos chavales Like 150 Y nada Y nada